Vacuna terapéutica. Pueden utilizarse vacunas para tratar el cáncer. Sí, parece un poco raro porque normalmente las vacunas se utilizan antes para evitar contraer una enfermedad. Es un tratamiento preventivo. Existen vacunas para ciertos tipos de cáncer, en particular para el cuello uterino y otros siete tipos de cáncer. Todos ellos son causados por los llamados virus del papiloma humano o VPH que infectan las células provocando un cáncer. En inmunoterapia se utiliza el principio de la vacuna para tratar el cáncer cuando se ha contraído la enfermedad. Es un tratamiento terapéutico. Las células cancerosas se desarrollan a partir de nuestras propias células, lo propio. Constituyen lo que llamamos lo propio alterado, muy similar a lo propio. El sistema inmunitario tolera estas células y a veces no consigue identificarlas. Es necesario reeducarlo para que reconozca estas células. Así que, vuelta al cole. Independientemente de la enfermedad, el principio de las vacunas es siempre el mismo. Educar el sistema inmunitario para enseñarle a reconocer eficazmente las células enfermas. En primer lugar, identificar el antígeno de las células cancerosas. Después, entrenar a nuestras células para que generen el anticuerpo correcto en presencia de este antígeno. Ya está. Eso es todo. Para enseñar a nuestro sistema inmunitario a reconocer las células que debe atacar, existen distintas estrategias y técnicas de vacunación. Tanto en el caso del cáncer, como en el de otras enfermedades. Tanto en el caso del cáncer, como en el de otras enfermedades. Tanto en el caso del cáncer.